¿Cómo salvar mi orquídea catleya con raíces podridas? Ese es el video del cual te quiero enseñar cómo vamos a salvarla. Aquí yo tengo una catleya. Este es el nombre de ella. ¿Por qué la tengo que salvar? Primero, horrible que esté llena de musgo. Horrible que tenga un sustrato totalmente pasado. Y no tengo ni una sola raíz. Bueno, de buena calidad. Como estas raíces que vemos aquí de excelente calidad. Aquí estamos hablando de una catleya doviana. Una catleya especie colombiana espectacular, sensacional. Que todas sus raíces estaban podridas. Y mire cómo están evolucionando las nuevas raíces. Y ya tengo una orquídea. Que aquí ya me está floreciendo. Trae aquí en contraluz. Le veo en las patas dos flores. Y miremos que era una planta que está totalmente deshidratada. Y ya está mejorando mucho su cultivo. Entonces, vamos a hacer este mismo panorama en esta plantica. Que la verdad, tiene más presencia. Nada. Porque esta planta está absolutamente fea. Entonces, vamos a arrancarla. Vamos a sacarla de acá. Para mirar. Miren. Aquí tiene un sustrato. Miren todas sus raíces. Absolutamente. En muy mal estado. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar a hacer. ¿Es todo este sustrato viejo? Lo botamos. Todo lo botamos. Porque estos musgos. No son buenos. Que estén. Porque las catleyas. Deben tener. Unas raíces vivas. Bonitas. Ahorita cuando terminemos. Nos vamos a mirar. Todas las otras plantas. Para que veamos que esas raíces. Deben estar perfectas. Bueno, vamos a empezar. A desinfectar. Entonces. Hay muchos métodos. Muchos métodos. En la literatura. Que dicen. El método de la botella. Pongamos esta planta. A que retoñe. En una botella. Y cuando retoñe. La volvemos a sembrar. Hay otro. Que las cuelgan. Las dejan colgadas. Ponen un alambre. Y la ponen a colgar. Donde están las otras camas. Y ellas. En el tiempo. Va a botar raíces. Y va. Y así lo van a hacer. Este método. Que les voy a enseñar. Para mí. Es el mejor. Entonces. Vamos a empezar. Ay. Me faltó. Para desinfectarme las manos. Lina ya me lo trajo. Vamos a desinfectarnos las manos. Yo soy muy amigo. De desinfectarme siempre. Que voy a empezar. A manejar una planta. Desinfectarme. Con un amonio cuaternario. De quinta generación. Porque esto. Amonio cuaternario. Es. Biosida. Aquí hay uno. Este es uno de ellos. Para que lo sepan. Listo. Muy bien. Vamos a guardar la etiquetica. Para que esa etiquetica. La podamos utilizar. En. Y ponérsela. A la planta. Guardémoslo aquí. Y ahorita. Lo vamos a. A poner. Dejémoslo acá. Muy bien. Entonces. Les voy a enseñar. Para mí. El mejor. Método. No utilicen otro distinto. Para mí. Es el mejor método. Aquí tenemos una cáscara de pino. Me fascinan las cáscaras de pino. ¿Por qué? Porque miren la cantidad de hendiduras que tiene. Mire estas hendiduras. Por acá. Donde las raíces en el futuro. Se me van a meter. Correcto. Y van a colonizar muy bien. Mire una cáscara gruesa. Deben ser gruesas. Para que. Y muerta. Esto está. Hace mucho tiempo murió. Entonces ya no tiene tanino. Ya no tiene absolutamente nada. Entonces. Esta es la cáscara que a mí me fascina. Vamos a quitar. Vamos a desinfectar la tijera. ¿Por qué desinfectarla? Porque no quiero transmitir virus. De una planta a la otra. Con una tijera. Que puede estar infectada. Aquí un virus se muere a 80 grados centígrados. Aquí puede haber subido a 500 grados centígrados. Vamos a enfriarla. Mire. Mire lo mero que bota. Listo. Ya está fría. Espero que sí. Para no ir a quemar la planta. Listo. Ahora me voy a dedicar. Mire que no tengo ni una raíz buena. Entonces me voy a dedicar. A cortar. Todas las raíces. Absolutamente todas las raíces. Porque no tienen ni una buena. Sin miedo. Porque si tuviera raíces buenas. Las sembraríamos de otra manera. Pero la clase de hoy es. Cómo recuperar. O cómo salvar. Mi orquídea. Cuando todas las raíces. Están podridas. Ojo con eso. Muertas. Entonces. Aquí vamos a quitar. Todas las raíces. Mire cuántas raíces quedaron. Ni una. Si será que seremos capaces de salvarla. Entonces. Ahí ya la tenemos. Podemos quitar estas dos chiquiticas. Que tampoco tienen como mucho trabajo. Entonces. Ya. Una vez cortadas. Están totalmente cortadas. Mire. Vamos a quitar bien. Todo. Sin ningún problema. Lo ponemos aquí. ¿Está claro cómo quedó? ¿Está claro? Aquí hay un poquitico de musgo. Se sigue quitando. Que no quede nada de musgo. Que no quiero ver musgos en mi orquídea catleya. No quiero ver. Ya quedó desinfectado del todo. ¿Cierto? Quitado del todo. Entonces. Ahora. Ya está totalmente limpio. Ya. Todavía sigo viendo musguito por aquí. Lo quitamos. Muy bien. Vamos a botar todo esto viejo. A la basura. Adiós pues. No te quiero volver a ver nunca. Esto no vuelve a servir para nada. Puede servir para otro tipo de plantas. Pero nunca se recicla para ninguna orquídea. Ya. Teo limpio. Desinfectémonos. Vamos a. Vamos a desinfectar. Vamos a decir. Esto. Aquí yo tengo. En este. En este. En este. Litro de agua. Un centímetro de casumin. Que el ingrediente activo es casugamicina. Y un centímetro. Y cinco gotas de super drive. Listo. Super drive. Es una unión. De hormonas. Que inducen al enraizamiento. Entonces. Vamos. Esto es un producto químico. Entonces. No lo vamos a tocar con la mano. Y vamos a. Vamos. A poner este balde aquí. Y a desinfectar. Que es con la misma agüita. Con que yo. Enfríe la tijera. Ya está saciedad. Mire. Botan gotas. Todo. Ya aquí está totalmente. Desinfectado. Y porque hay que desinfectar. Para que no vamos a tener problemas de bacterias. Porque al hacer estos cortes. Pueden entrar bacterias oportunistas. Y matarme esta plantita. Entonces. Si será. Cero raíces. Listo. Entonces. En vez del método de colgar. Que ahorita se los muestro. O el método de. De. De materia. Entonces yo pongo esta planta. En. La voy a colocar. En. La planta. Esta es la parte trasera de la planta. Esta es la parte trasera. Y esta es la parte delantera. La. La planta. Únicamente. La va a brotar. Por la parte delantera. Entonces. Entonces. Ponemos la parte trasera. La parte de atrás. De la lonja. Ahí va a quedar. Nuestra mata sembrada. Correcto. Entonces. Vamos. A amarrar. Con lo que quieras. Estos amarris. Vamos a ensayar. No me alcanza. Entonces no va a poder hacer. Nada. Claro que sí. Aquí tenemos que ser recursivos. Como todo buen colombiano. Tenemos que ser. Bien. Bien. Recursivos. Entonces vamos a unir. Dos. Esto. Esto. Y esto porque se me devuelve. Aquí ya junté dos. Que habían amarrado. Vamos a cortar esta punta. Para que no se vea fea. Y entonces. Y vamos a unir este otro. De una vez. Hacerlo igual. Esto ya no se mueve. Entonces. Lo cortamos la punta. También. Bien. Ya tenemos las dos. Las dos. Posibles. Estas ratas son muy buenas. Pero se puede hacer con un cáñamo. Entonces yo pongo la planta. Donde. Quiero que quede. Pongámosla por ejemplo. En esta hendidura. Que me parece. Que podría ser muy apropiado. Y entonces. Dámola. Dámola. Aquí la ponemos. Y ya. La apreté. Bastante. Que quede bien amarrada. Entonces. Vamos a cortar. Miren que tan difícil. No. Cierto. Facilísimo. Entonces ya. La planta. Me quedó. Absolutamente. Bien apretada. Bien. Listo. Ya. Esta planta. No se mueve. Si yo quisiera. Que no lo voy a hacer. Yo estaba preparado. Para ponerle otro aquí. Para hacer esto. Eso es lo que quería hacer. Pero con una veo. Que mire. Si yo cobo la planta de aquí. Está totalmente. Mire que no se mueve. Mire. Mire que ya la planta. Y si quiero ser más estricto. Aprieto con un. Con un alicate. Si quiero ser más estricto. Pero ya la planta. Ahí quedó perfecto. Listo. Y sabes que más hay que hacerle. Nada más. Ya. Ya quedamos listos. Esto. Esto. Ya. Botemos esta punta. Ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como esta es la etiqueta de la planta. Entonces la ponemos aquí. Aquí. Que no se puede botar. Esta etiqueta. Es la identidad. Es la cédula. De esta planta. Entonces ya aquí la amarramos bien. Y ya la planta. Me quedó sembrada. Ahora. La pongo en una loma. La pongo en una cama. Y me queda así. Perfecta. Si la quiero poner encima de un balde o de una, de un, para que siga creciendo, la puedo poner para que las raíces se metan por todas partes. O simplemente la tengo así. ¿Listo? Aquí. ¿Qué cuidados tengo que hacer con ella? Regarla. Cuando riego mis plantas, riego esta también. Y la riego igualito. Ahora vámonos a, vamos a regarla. Vamos a regarla para garantizar. Y vamos a ponerla en el lugar donde va a ser su zona de vida. Acompáñame. Y la puedo colocar donde yo quiera. Podemos, por decir algo, la puedo colocar aquí. Y ya de ahí en adelante es su zona de vida. Listo. Ese es. Ahora. ¿Qué es lo que yo busco con mis catleyas? Catleyas. Mira. Es que tengamos raíces sanas como esta raíz. Así deben ser las orquídeas, las catleyas. O sea, así deben tener las raíces. Sanas, creciendo, creciendo súper bien para que se desarrollen bien. Ahora. Yo la voy a poner. Mira cómo están estas raíces. Así deben ser todas sanas. Todas creciendo súper bien sus raíces. Correcto. Todas. O mire, cojamos esta otra. Mire, todas sus raíces perfectamente creciendo. Correcto. Entonces. ¿Qué sigue? Entonces yo ya tengo esta planta y la tengo así. Entonces tomo dos decisiones. La primera decisión. La dejo de por vida acá. Creciendo aquí de por vida. O cuando empiece a emitir nuevas raíces, ya la arranco de acá y la puedo sembrar en una matera como estas. ¿Listo? Miren qué raíces tan bonitas. Miren qué raíces. Miren. Esto. Así es como deben ser las raíces de mi orquídea catlecha. Raíces con la activas, con las punticas de las raíces creciendo. Miren que me están creciendo así de forma natural, espectacular. Ahí están súper bien. Y así es como debo tener mis orquídeas catlechas creciendo por todas partes. Miren. Miren todas estas raíces. Miren. Creciendo por todas partes. Sigamos mirando para acá. Miren qué tan de buenas como nos crecen a nosotros las raíces. Esas son las raíces que tenemos que tener. ¿Listo? Entonces, así es como la debemos manejar. Entonces, como les dije. Entonces, la dejo ahí o apenas me empiezan a hacer. Venga, vámonos. Vámonos para acá. Entonces, apenas. Esta la puse así. Mi intención, esta catleya adobiana, que venga. Miren. Si la ven en el contraluz, ven las flores. Si la ven. Ahí vienen las dos florecitas. Las catleya adobiana a dos mil cien metros sobre el nivel del mar. Desarrollándose feliz. Entonces, yo opté por dejar mi catleya adobiana. Sembrar en este pote. Ya se empezaron a pegar las raíces. Miremos las velas. Ya las raíces están pegando. Están felices. Mire cómo van. Entonces, venga, vámonos a poner mi catleya adobiana. Donde va a seguir viviendo de por vida. Entonces, esta está aquí. Entonces, vamos a ponerla. Donde está su zona de vida, que ya estaba elegida. La vamos a poner aquí. Y ya mi catleya adobiana va a seguir viviendo de esa manera. Espero que te haya gustado este video. Espero que le des like. Espero tus comentarios. Espero que hayas aprendido. Ay, perdón. Venga, les muestro lo que yo hago con una de las otras técnicas. Miren estas técnicas que, entre comillas, no me gustan. Y les voy a mostrar por qué. Aquí, entonces, mira que yo estoy colgando estas plantas. Aquí vienen ya enraizando. Aquí ya están enraizando y pueden enraizar. Listo. Y aquí ya viene el nuevo brote. Y aquí ya la puedo sembrar en mi nuevo pote. Pero no me gusta. Les voy a decir que no me gusta. Lleva como seis meses ahí. Pero, ¿y qué? Porque veamos otras. Mire, aquí cómo van. Cero raíces, cero crecimiento. Aquí, cero raíces. Ahí viene ya naciendo una raicita. Pero no me parece. Mire, aquí viene. ¿Sí las ven? Aquí vienen creciendo las nuevas raíces. Pero las veo flacas, ojerosas, cansadas, sin ilusiones. Este es el método que siempre habíamos estado. Mire esto. Esto lleva. Mire esto. Aquí están las raíces. Y a mí no me gusta lo que estoy viendo. Por esa razón. Lo he intentado. Por esa razón. Estoy cambiándome a este método. Porque ya quedan sembradas de una vez. Y ahí van a prosperar. Y van a crecer. Espero que te haya gustado. Ahora sí me vas a despedir. Ya no te voy a hacer más paréntesis. Ni más nada. Porque es que quiero mostrarte de todo. Y hazme caso. Siembra la forma que te acabo de enseñar. Ahí se puso en la cama. Se van a seguir remojando. Cada que se remojen las otras. Se van a remojar ellas. Y ella ahí va a crecer. Va a sobrevivir. Y va a volver a florecer. Y voy a salvar mi orquínea catleya. Que ya estaba sin raíces de buena calidad. Hasta pronto. Que estés muy bien. Que ya estáis 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 muy bien.